Testigo A, testigo B, testigo C, es la forma como el sistema de justicia norteamericano identifica a los que colaboran en los diferentes procesos de investigación. Víctor Mones, el piloto de Tarek El Aysami, terminó por negociar y entregar información sensible. Pero la lista es larga, todavía faltan muchas personas por declarar en diferentes casos y aportar información importante. El próximo al turno, Alex Saab. Así que nosotros seguiremos captando testigos y uno a uno iremos neutralizando legal y financieramente a todos los testaferros del régimen.